¿Qué es la aceleración de la Comisión Directiva del Club? Al acompañamiento de Matías Lalluz, de la bancaria nacional, de Pablo Ortega, de la bancaria Rosario y Consejo Directivo Nacional, de Pablo Guidi, que es una pieza fundamental para nosotros, que es el secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco de Santa Fe y secretario general adjunto alterno de la bancaria. Sin ellos la vida del club hoy sería imposible, sin el aporte que ellos hacen día a día acompañándonos y dándonos la fuerza y la experiencia para que nosotros sigamos adelante como institución. Y bueno, en todo este año se han generado un montón de actividades nuevas en el club, se han generado disciplinas importantes como patín y futsal, que son el emblema de nuestra institución. Y bueno, hoy compartir un momento con todos nuestros compañeros del Banco de Santa Fe, la verdad que es muy gratificante para nosotros y bueno, muy contento en realidad. Precioso el balance de este año, creo que terminamos más que bien, digamos, venía un club en donde le faltaba un poco de actividad, empezamos con patín, que patín nos dio una vida en el club realmente única. Muchos compañeros del Banco de Santa Fe se fueron asociando y bueno, tenemos hoy como despedida a todos estos compañeros y compañeras que ves, festejando fin de año. Así que es súper positivo. En lo social hicimos un montón de actividades, ustedes estuvieron presentes en las diferentes actividades que hicimos con diferentes comedores, en la plaza. Así que súper comprometido con el barrio, esperemos que en el 2020 estemos más comprometidos todavía. Nos gustaría comprometernos con escuelas y poder sumar más actividades para los niños y las niñas. El balance que hacemos con la cooperativa es bastante importante para nosotros porque este año nos dieron la matrícula nacional y provincial, tenemos la personalidad, tenemos CUID, tenemos todo. Y estamos funcionando ya hace cuatro años haciendo compras comunitarias una vez al mes en el Club del Banco de Santa Fe. Somos un grupo que arrancamos 10 personas, después 20, 30, superamos las 100 personas y por eso fuimos por la personería. Y bueno, nuestro objetivo principal es tener la produría que tanto soñamos para, no solamente para empleados y empleadas bancarias, sino para el conjunto de los trabajadores, así como lo tiene el empleado de comercio. Vamos con eso con mucha fuerza. Y además comentarles que hace un año y medio que armamos un comedor en Zona Sur, en el barrio Morino Blanco, en conjunto con Ida Pintos, que es la presidenta de la red de huerteros. Y damos de comer de martes a viernes a 100 pibes, a 100 chicos. Gracias al aporte de los trabajadores del Banco de Santa Fe, gracias al aporte de los trabajadores de la FIP, gracias a empresas, a familiares, amigos y amigas que nos dan una mano para poder sostener este gran esfuerzo que hacemos entre todos. Además de hacer talleres de computación, talleres de cocina, hicimos controles oftalmológicos, controles odontológicos, firmamos un convenio con la Facultad de Odontología. Bueno, ha sido un montón de cosas más y en ese camino pudimos trabajar en conjunto con la Comisión Interna del Banco Santa Fe, con la bancaria, con el Club de Banco. Y por eso hoy nos llena de alegría poder armar esta fiesta, porque en los tiempos que vienen, en los que estamos, es muy importante estar juntos. Una noche espectacular. Hoy para nosotros es un momento de alegría, de estar todos unidos. Hace ya todo el año que venimos luchando, peleando. Pasamos la que pasó todo el mundo o todo el país. Y bueno, hoy nos juntamos para otra cosa. Hoy es una hermandad, hoy estamos tratando de festejar todos los que hacemos al Banco de Santa Fe de algún lado, desde lo gremial, desde la cooperativa, la mutual 13 de abril. Están todos incorporados hoy acá para abrazar a los compañeros que tenemos que estar todos unidos para poder seguir resistiendo a todo lo que se viene. El Banco de Santa Fe tiene una historia y en esa historia estamos todos los que hoy participan en cada uno de esos lugares. Por eso es importante poder festejarlo, poder estar unidos. Tenemos hoy a la cooperativa, tenemos una mutual, tenemos la bancaria, tenemos la Comisión Interna, tenemos el Club del Banco. Es motivo suficiente como para que podamos estar todos juntos hoy reunidos y festejándonos, ¿cierto? Y las expectativas son buenas, nosotros desde el primer momento apoyamos a este gobierno, creemos que el pacto social es lo que hace falta, nosotros sabemos que no nos falta nada, hicimos un buen año en cuanto a lo paritario, pero eso tiene que ver con mirarse el ombligo y esto es un país en el que tienen que entrar todos. Nosotros no podemos ver a chicos que tengan hambre, no podemos seguir bastardeando a los jubilados como los bastardeamos, nosotros no creemos en ese tipo de gobierno. Bueno, apoyamos desde donde podemos a las cooperativas, apoyamos desde donde podemos a algún comedor. Este año también hicimos en distintos lugares de la ciudad actividades en conjunto para que cada uno de los chicos tenga una fruta, tenga un vaso de gaseosa, tenga un show, un espectáculo para ver, obviamente gratis, y creemos que somos parte de la sociedad y estamos para eso. Nosotros acá, en este club, estamos cerquita de la biblioteca Pocho Leprati, tenemos a los compañeros de la secta que están todo el tiempo trabajando, y bueno, es una forma de contribuir a la sociedad. Nosotros, desde el Banco de Santa Fe, sabemos que no nos falta nada, somos compañeros desde hace más de 20 años y sabemos que todo lo que básicamente se necesita, hoy lo tenemos. Entonces la idea es salir a compartir, salir a dar el futuro de lo que se viene. Fue un año de mucha lucha a nivel sindical, pero bueno, positivo, porque al fin creemos que tenemos esperanza como trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores bancarios hemos tenido una lucha muy fuerte por la defensa de los puestos de trabajo, de nuestros salarios, de nuestras condiciones dignas de trabajo, y creímos que pudimos cumplir con el compromiso que teníamos asumido con cada compañero y compañero, justamente en que no resignamos ningún derecho. Así que, obviamente, festejando, acompañando el festejo del club, del banco, de los compañeros de la interna que tanto trabajo hacen por los compañeros del Banco de Santa Fe, y obviamente celebrando justamente esto, de que creemos, de que vemos la esperanza, de que quizás se emprenda un camino hacia la reivindicación, por decirlo de alguna manera, de una clase que ha sido totalmente castigada en estos últimos cuatro años.